Bueno, pues aquí estamos en un nuevo video para el Goplay, entonces así es, ahí nos pueden buscar en Goplay que ahí nos encuentran. Y como pueden ver todos, aquí está Lorena y su hermanita. Y dice que va a chacalinear, ella dice que puede, entonces ella me va a enseñar a mí porque yo no puedo mucho. Así es, entonces ahí le va a enseñar a Lorena a chacalinear. Dice que ella no puede, ella dice que puede, yo no sé. ¿Está bueno entonces? Aquí en el día no se puede mucho porque no se ven, ellos no salen, están de una noche más distinto. Sí, porque ellos dan lucitas, ¿verdad? Ahí es donde se ven. Si no se cumplan, entonces ellos dan lucitas con los ojitos. ¿Y por medio de la lucita? Uno los agarra, solo les pone la luz de la lámpara cabalito, a ellos bellitas. ¿Los alucinan? Oh, qué bien entonces. Si te ponen la luz de la lámpara a un lado y él está a un lado, no se puede. Se van ellos. No los agarra. No hay acá este y el cifloncito por eso es que no hay muchos chacalincitos quizás. No hay nadie que aquí los va a agarrar porque está oscura el agua. Ah, pues bien entonces. Ya voy. ¿Y vos podés agarrar pescado o se te van? Cuando estaba como de unos 10 años creo. No hombre, yo agarraba puños de chacalines en el día cuando me iba a bañar. Pero ya de ahí como que ya se me fue la táctica de poder agarrar chacalines. Sí, ya no puedo mucho porque cuando meto las manos se me van. En cambio, en cambio de noche sí, de noche sí agarrar. ¿Sí los agarras todos? Sí, es más así. Distinto. Ah, qué lindo. Pero en invierno ya no mucho puedo. Ya no puedes mucho. Pero en la noche, como le vuelvo a decir, sí, en la noche sí se puede. Sí se puede. ¿El camarón puede ver de noche? Pueda que sí, que haya camarón. Vamos ahí más arribita a ver cómo está el verso de los chacalines, tío. Tiene poquita agua. Allá, déjeme. Sí, está bien poquitera el agua. Sí. Está bien poquita de agua el río. Sí. ¿Dónde está agarrar chacalines? Voy a agarrar un chacalines, pero yo no sé si es muy oscura el agua. Oh, qué bien entonces. Pero tal vez se encuentran por ahí. Los que ya no se ven mucho son cangrejos, ¿verdad? Cangrejos no se ven y uno se leía un castecito. Ya, eso se está roniendo, los cangrejos. Son raros cuando vino allá. Sí, porque ahora ya no se ven mucho. Las cacaricas no se ven mucho. Las cacaricas son unos chacalincitos. Unos verdes, ¿eh? Sí, unos chacalincitos así chiquitos, tiponcitos. Esos son los cacaricas. Entonces sí hay todavía de esos. Sí, todavía hay, pero ya son más raros. Más antes, no, en todo el piedrelito. En eso de la arenita, ahí se pegaba el animalerito. También están los otros, pero ¿cómo le llaman los que se pegan en piedras, algo así? Los dormilones. Ah, son los dormilones. Otros le dicen chuchos. Ajá. Pero los animales son bien carnudos. Ellos no pueden agarrar, uno no los ve dormidos. Cuando ya va cerquita de ellos, no. Ah, son listos. Ellos son bien lisos. Vamos allá a ver la niña si ya agarró alguno. Se le van, de la niña. Se le van, dice. Se le van, de la niña. ¿Y usted ya agarró alguno ahí, Carmen? No, está andando aquí. No me arrastraré cigarrito por aquí, topa. Ay, Dios. Vamos a ver si Abigail ya encontró alguno ahí. No se ve, camarón puede ver. Bien, ya agarré uno. Ya agarró uno, vaya. No, se me mueve. Ay, Dios, solo el alegrón fue. Pero hoy ya viene uno grande. Sí, pues. ¿Lo quieres agarrar vos? No, no puedo. Mira, aquí se fue. Mira. Ella dice que por agarrarlo los deja ir, dice. Los dejo con él. Y yo diciéndole. Ya la agarró. ¿Vale? Vaya, vea. Vaya, como pueden ver, ahí está la primera sopa ya. Ya el principio de la sopa. ¿Algo es algo? Algo es algo, dijo. No, ya hay veces en el día que se pone a agarrar, agarraste así. Ah, yo creo que a tu papá ya agarró, ya está encuevado. Yo creo que agarró. Puedo hacer que sí. Agarré otra. Vaya, vea. Ya hay dos. Vaya, miren, ya agarró dos aquí la viga hilve. ¿No para las otras? Buena para chacalinear. Sí. Pero hay unos que se me daban. ¿Agarró algo ahí, Carmen? No, 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 no. Yo estoy intentando agarrar. Hágale como el kuzuco porque hay una cueva y escarba. Aquí en esta vez aquí sí hay bastante. Está poquito de ver redondita. Bien bonita está ahí, fíjate, hondito para lavar. Sí. Y si se le tapa ahí a donde hará más porque allí tiene bien salida de agua. Así es. Y se les deja así porque para que cuando se chuca el agua, ahí baja. No se puede dejar todo tapado. No, no se puede porque entonces allí se hace la basura. Ahí en mi gestión se ve que ya tiene la basura. Así se le ve. Pero ya donde vienen a lavar la sacan y ya queda así. La piedra bien bonita está para lavar. Para lavar cobijas, pantalones. Mira qué chulo. No quisiera bajarte lavando unos pantalones vos ahí. Ah, bien, hombre. ¿Va que sí? Sí, ahí se ve que está bonito porque puede extender unos pantalones así. Y ya los estriegan duros. Sí. Rapidito. Así es. Casi terminó de lavar la ropa ya, miren. Ah, sí, es hora de mencionar. Ya vi una y se lo puede ganar a la vez. Y él todavía no ha agarrado ninguno. No, ya le ganó la hija. Sí. Porque ya ella agarró dos, ya en principiando la sopa. Sí. Ay, qué chiquito. Pero es que está más grande. ¿Están vivos? Sí. Y tienen uñitas, miren. Agarrá otra. Ajá. Y también atrás tiene más chiquitas. Así se ve. Agarró otro, mira, agarró otro. Ahora no te lo veo. Va a traer aquí, que aquí hay bolsas. Ya lo voy a dejar ir yo. Se te unió. No le voy a dejar ir yo. Ay, ya hay tres. Sí. Y que este no se va a dejar. Ahí se metió. Creo que me tocara piscar en los secos. Para dónde después. Ahí, ahí. Ahí está. Hasta en los secos se hagan. Sí, en los secos ya lo había agarrado la niña. Yo creo que ya vamos a terminar el empedrado porque iban a traer piedras y iban a pescar. Iban a pescar, cierto. Así es. Salimos a agarrar camarones ahorita. Sí, pues. Papi, aquí donde yo ando solo, solo los agarro. Pero no. Hay chacalín. Bueno, chacalines, a mí me gusta agarrar camarones. Ah, aquí se agarra de lo que cae. Pues aquí hay chacalines, cangrejos, camarones y lamas. De todo. Agilar no cuesta porque ellas son lisas, donde uno las agarra se rebalan. Se rebalan. Esas no se pueden agarrar así nomás con las manos, no que con atarraya o anzuelos. Ajá. Y ya es otra piedra igual a esta. Sí, aquí sí hay piedras bien chulas para lavar, fíjate. Están bien bonitas. En cambio lo que tenemos allá donde lavamos nosotros solo es una. Una. Una nomás. Ya las otras son así. Pequeñitas. Pero se puede lavar. Así es. ¿Loreno no quiere agarrar uno? Sí, yo no puedo. Dice que no puede agarrar chacalines, dice, vas a creer. Vas a agarrar uno. Y yo trae otro, sin duda. ¿Qué? ¿Y este trae? Ahí viene el chacalín, ahí viene el chacalín. ¿No? No lo agarra, te voy a ir porque te va a ir. Ah. Ahora no. Y venía uno y la uñita era grande, ¿ya? Este está grandecito. Ay, este está bien bonito. Nos trajimos una bolsita como yo. No sabía que íbamos a pescar. Hasta la uña. Yo sabía que venía. No quiere perder nada. No. Hasta la uña se va a llevar. Si tuviera con la uñita pegada a él ya donde era mordido. Ah, no. Se me fue uno grande. Sí, pues. Hay bastante chacalincito. Vaya, mire, la niña agarró cuatro y usted no agarró ni uno. No agarré. Así a lo libre se salen los camarones. Sí, pues. Ajá, pero en la noche. No agarré. No agarré. Ajá. Yo me acuerdo que más antes medio se iba allí arriba donde nosotros lavábamos allá cuando estábamos en la otra casa. Ah, tres cangrejos. Y él llevaba sus cinco o seis cangrejos. Yo no, es que me gustaba. No, también me gustaba agarrarlo. Así es. Porque le damos el cangrejo bien. Que me gusta agarrarlo menos comer. Así es. Ya casi se te va al chacalín. Bueno, pues entonces allí siempre diciéndole a los mismos suscriptores que no dejen de ver nuestros videos. Que sigan viéndolos ahí. Así es. Ah, pues este, pues bueno, pues que el del Salvador. Play. Del Go Play. Del Go Play. Del Go Play. Ahí nos encuentran. Búsquenos en el Go Play y ahí nos encuentran para ver estos videos. Donde andan chacaliniando, ¿verdad? Sí. Así es. Bueno, pues nos vemos en un próximo.